No, eso que yo, desde que entró en la copla, para mí ha sido una voz muy importante. De hecho, como digo en el vídeo, si no me hubiera gustado su voz, nunca le hubiera propuesto trabajar conmigo. Juntas. Y ella fue una de las que me encantaron y se la propuse. Y ella, como es tan valiente para todo, pues dijo que sí. ¿Tú crees que ella es una de las artistas más completas de la segunda promoción? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque tiene una manera de interpretar y de transmitir que no lo tiene nadie, de verdad. Y traspasa las cámaras y eso es muy difícil, muy difícil. Y tú que me dices de Erika, ¿qué me destacarías de ella como artista? Pues no la ves y ya está hecha como mujer y con todo. Bueno, como mujer está hecha, tiene sus brazos, sus piernas. Pero es que en el escenario igual, en el escenario igual, yo para mí está hecha, ella para mí es artista. ¿Sabes? Para mí ya es artista, ya está completa. Yo, es que es más, yo me encantaría, a ver si me invita a Cary, que mucho canta contigo, pero no me ha invitado a un concierto de tuyo. Hay que ver. Hay que ver, aquí ya están saliendo los trapos sucios que porra del buen feria. Vamos a dejarlo. Que yo, sabe que tiene más una puerta abierta de todo. Lo de Cary se ha quedado ya como coletilla, ¿eh? De mi casa y de todo. Bueno, vosotras no os queréis retar por nada del mundo, pero así son las cosas. Os vais a enfrentar en un duelo y solo una podrá sobrevivir. Madre mía. Imagino que los amigos de la copla de la línea tendrán esta noche el corazón dividido y los teléfonos echando humo. Eso seguro. Si os parece recordar a esos amigos de la copla de la línea y a toda Andalucía, ¿qué tienen que hacer para votar por vuestras promociones? Miserica, te toca. Venga, bueno. Muchos besitos para todos ellos. Pues, muchos besitos, como dice Miriam, para toda la asociación de amantes de la copla, para toda la línea, que por favor que esté con nosotros, sobre todo ahora, en mi caso, que estén conmigo. Que me voten conmigo y con mi edición, que hemos pasado una rasita muy mala, la verdad. Que llamen al 902-80803. 905, es verdad, menos mal que está mi rosa. 905-80803. Y si no, pues, mensajito, con la palabra copla 1 al 27022. Nadie. Bueno, Miriam, tú entiendes que Edica no tiene plaza y que por eso se tiene que defender más. Por eso, Cari, que no es por nada. Pero imagino que no se lo vas a poner fácil, ¿verdad? Hombre, pues claro que no. Ahora te toca a ti pedir el voto para tu equipo, venga. Que no le haga caso, que está más jara. Que esto está loca. Que no le haga caso, Cari. Que votéis a mi promoción y a mí, ahora mismo. Un besito para mi pueblo también, como al Xerica, y para la asociación, que los queremos muchísimo, Pepito, gordito, que te quiero. Y nada, y que os dedicamos esta canción para ustedes y para toda la gente que nos vaya a votar a todos nosotros y que mi promoción, venga, que se me va la olla. Llama a mi segunda promoción. 905-8080-04. O si no, es el mensajito al copla 2-270-22. Muy bien, pues ahora sí, suerte a las dos y al escenario. Yo le quiero dedicar, ¿puedo dedicar? Por supuesto, por supuesto. Bueno, a mí me gustaría, aparte de haberse dedicado a la línea y a toda la gente nuestra, dedicárselo a mi hermana, que es su cumpleaños, que me está viendo ahora un besito muy fuerte, que te quiero mucho. ¿Cuántos cumple? Ay, es que como lo digo me va a regañar. Es que es mayor, bueno, es mayor que yo, ¿verdad? Pero muy mayor no puede ser. Bueno, la edad de Cristo. Bueno, venga, 33. 33. La buena en la vida. 33. Y también se lo quiero dedicar a mi sobrinita, como voy a cantar a mi niña Lola. Ella se llama Lola y sé que le gusta mucho esta canción, así que para ella y para su padre. Ahí queda. Pues suerte a las dos ahora sí y al escenario. Ericka Leiva, el huracán gaditano, se enfrenta con la linense de la voz sensible y lo hace con una copla del cantaor sevillano Pepe Pinto, mi niña Lola. Que empiece el reto. ¡Aplausos! 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 Dime por qué tienes carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu madre lo que a ti te pasa Dime lo que tienes reina de mi casa Tu padre prove no sé dónde está Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña, mi niña, ya no tiene la carita Ver con lo de él Dime lo que tienes Cuéntame tu amargura Pa' consolártela yo Mi niña Lola Mi niña Lola Se le ha puesto la carita Del color de la amapola Mi niña Lola Mi niña Lola Se le ha puesto la carita Del color de la amapola Siempre acá te miro Mi niña, mi niña bonita Le rezo a la Virgen Que estalla en la ermita Cuéntale a tu madre Dime lo que te ha pasado Dime si algún hombre A ti te ha engañado Y yo de mi alma No me llores más Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña, mi niña, mi niña Mientras que viva tu madre No estás en el mundo sola Mi niña, mi niña Mi niña, mi niña Mientras que viva tu madre No estás en el mundo No estás en el mundo Mientras que viva tu madre No estás en el mundo Mientras que viva tu madre No estás en el mundo No estás en el mundo Gracias al público, de verdad. Anonadados mirándote. La semana pasada el jurado te echó muchísimas flores. Vamos a ver qué pasa hoy.